que vinieron a eso de la una y media de la mañana y le prendieron fuego a mi auto cuando nosotros vinimos a despertarnos ya el carro estaba encendido la mía estaba en el carro de mi esposa y el carro del hijo mío estaba atrás y realmente ellos pasaron por encima de los otros vehículos y fue directamente al carro de la esposa mía que le pusieron vamos a saber por qué, porque creemos que no nos merecemos eso hemos actuado dentro del marco de la responsabilidad y de la legalidad de nuestras actuaciones nuevamente situaciones sumamente delicadas ustedes saben que ya Piña no se encuentra en el nuevo centro coleccional de esta ciudad de la Romana y que varios de los agentes fueron trasladados pero ahora mismo viene esta joven que me acompaña con un familiar de salud pública que quiero que no sea yo que lo diga, sino que sea ella vengo ahora mismo de salud pública porque el interno, Tony Encarnación fue trasladado a salud pública por un trauma en un seno que le hizo una teta de carne, que el cual hay que operarlo y le tiraron una placa pero que resulta que el mismo que le dio los golpes él fue quien lo llevó a salud pública ¿se encuentras bien? no, 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 no、 no、 no ¿cómo se siente María? ¿cómo se siente? no vale mucho La cárcel de la Romana, de Higüey y de San Pedro de Macorís. Podríamos catalogarlo como una cárcel de vietnamitas, donde allí los internos son desnudados y los BTP, especialmente un tal Piña, un tal Puente, un tal Negro Puente y un tal Nina, les propinan golpizas con palos de pico que son enterrados en una pila de arena que está detrás de la celda de reflexión o celda de castigo, que es el centro de tortura que ellos tienen. ¡Ay, mi panito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo no puedo hablar! ¡Dios mío, por qué lo arrebataron así! Con el cadáver de un masculino de 40 años de edad, Cándido Paneal, fue agredido físicamente a la manera de hoy, aparentemente víctima de una traga. Un adolescente de unos 15 años. ¿Tiempo, doctor, aproximado? Tiene menos de tres horas. Más o menos dos horas, algo así. Aficia por ahorcamiento hasta ahora. Aficia por ahorcamiento hasta ahora. Venimos aquí a la oficina del general Castro Castillo a entregar un joven que supuestamente está vinculado a la muerte de otro joven. Hicimos con los familiares, hicimos las gestiones del lugar y gracias a la intervención del probable gobernador de la provincia. Está siendo acusado y va a ser sometido a la acción de la justicia por, presuntamente, haber causado la muerte de un joven para robarle la basura. Nosotros garantizamos que inmediatamente va a ser sometido al proceso de investigación correspondiente. Este proyecto millonario, un proyecto que nos va a pagar de los colaboradores que van a conseguir en la zona de la ciudad. Ya está en la ciudad. ¿Con qué? ¡Solvenza! 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 Llegó un decreto a espalda de la gestión de América. Que el primer representante del poder ejecutivo de nuestra provincia, hombre probo, hombre capaz, hombre de pueblo, hombre humilde, hombre inteligente, hombre social, bajo ninguna circunstancia, nos va a abandonar. Nosotros estamos esperando que se vence el plazo del jueves porque ese contrato de alquiler no lo vamos a firmar y a partir del jueves le damos una semana más al patronato para que resuelva con nosotros o nosotros vamos a entrar a la plaza antesal porque es de nosotros. El gobernador y la figura del poder ejecutivo en la provincia de La Romana no está incluido dentro de ese patronato. ¿Qué opinión le merece esto y de qué forma como gobernador, aún no estando en el patronato, podría ayudar a estas personas? Bueno, mire, en primer lugar, realmente es así como tú planteas, pero yo como gobernador de la provincia siempre estaré al lado de los mejores intereses del pueblo romanense. Perfecto. Procedo. ¡Un aplauso al señor! 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 ¡Un aplauso al señor!